Hay un nuevo récord mundial, esta vez el premio fue para la Ciudad de México y no podía ser con otra cosa que con la comida favorita del Chavo del Ocho. Con 70 metros de largo, 865 kilos de peso, los mexicanos lograron armar la torta de jamón más grande del mundo, batiendo así su propio récord. Metros y metros de pan relleno de cientos de kilogramos de jamón, queso, tomate, aguacate, mayonesa, y no podía faltar en la mesa mexicana el picante, mucho picante. En tan solo dos minutos y medio, los mexicanos lograron batir su propio récord armando un sándwich de jamón, o como ellos lo llaman, torta de jamón, de 70 metros de largo y con un peso superior a los 865 kilogramos. Torta que luego se vendió por porciones a los miles de espectadores que llegaron a la delegación de Venustiano Carranza. Ya cumplimos la meta de ser una tradición, porque en 15 años ya se alcanza a juntar que hayan venido los papás con sus hijos y que ya alcancen a estar viniendo sus hijos con sus hijos. Entonces ya es una tradición, ya la gente la está esperando. Una tradición de la cual el Chavo del Ocho se sentiría muy orgulloso. Queda preguntarse si podría ser capaz, él solito, de comerse esta gigantesca torta de jamón sin que le dé la garrotera.